Y como se pueden imaginar, el clásico también se juega en las redes, no sólo con los respectivos departamentos de comunicación de cada club, sino con lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros con el móvil en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera. Y si en los partidos, digamos, físicos hay cierta igualdad, 100 triunfos del Real Madrid, 96 del Barça, en las redes también encontramos que el tema está bastante parejo. Vamos a enfrentar al Real Madrid y al Barça en un campo de tan solo unos centímetros cuadrados, un móvil. Sustituimos el verde del césped por el azul de Facebook, donde el Madrid parte con 6 millones de seguidores más. En cambio, en Twitter, a nivel global, el gol lo marcan los azulgrana. Pero ojo, porque revisamos el bar y vemos que Ala Madrid es uno de los hashtags más utilizados en las últimas semanas. Cambiamos de campo al de Instagram. El Madrid vuelve a marcar y no sólo por un mayor número de seguidores. Si comparamos al jugador más popular de cada equipo en esta red, Marcelo, el capitán blanco, se corona como el pichichi de esta liga digital. Eso sí, consultamos a un árbitro, a un experto en redes en este caso y nos asegura que la cantidad no lo es todo. El total de los comentarios, los comentarios que son positivos son más en la portería del Barça que en la portería del Real Madrid. La tarjeta roja para los dos equipos sería no fomentar la conversación en sus perfiles. Sí considera un acierto la jugada de ambos equipos en redes más nuevas como TikTok. Donde el Barça, con más seguidores, marca el último gol de este partido. El resultado, 3-3. Dejamos que desempaten este domingo en el Bernabéu.